Ancora H y un izquierdo con papando a matar tibia Siempre llega el tiempo del dolor Porque siempre vuelve el tiempo del amor I remember my 99 years was on the radio I was born in my skin and my mom said to ya Mundo querido, mundo, hoy me voy Mundo loco, mundo, hoy me voy Pasó el mito en falla La libertad, la libertad, la libertad Y se lo dan a granatura la libertad We're gonna chase those crazy bullets out of town Cambiam mundo Antisystems on system